Oiga compadre Bello, cosas de la vida, un picocito, tuvo un sueño que había tembado al rey del trono, pero cuando recordó, con la triste realidad se encontró, un rey más fuerte, con más exclusivos y con mucha más calidad. Oiga compadre Bello, cosas de la vida, un picocito, tuvo un sueño que había tembado al rey del trono, oiga compadre Bello, cosas de la vida, un picocito, tuvo un sueño que había tembado al rey del trono, oiga compadre Bello, cosas de la vida, un picocito, tuvo un sueño que había tembado al rey del trono, oiga compadre Bello, cosas de la vida, un picocito, tuvo un sueño que había tembado al rey del trono, oiga compadre Bello, cosas de la vida, un picocito, tuvo un sueño que había tembado al rey del trono, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!